El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, clase de matemáticas para sexto grado. Matemática. Sexto grado. Relación de proporcionalidad directa. Bienvenidos chicos a su teleclase de matemática. Hoy es un típico lunes de nuestra querida asignatura. Día de hoy, como pueden observar, nos acompaña nuestra ya famosísima compañera. Alejandra Regalado. Alejandra Regalado. Bien, Ale. Gracias por acompañarme este día. Como, no sé, como soy un poco nueva, no sé si recuerdan mi nombre. De pronto y no, ¿verdad? Entonces, recordarles, soy Wendy Rodríguez. Y este día vamos a trabajar, ¿qué grado, Alejandra? Sexto grado, me parece. Así que, quiero ver, vamos a comprobar con el libro. ¡Sí! Hoy toca sexto grado. Sexto grado, así es. Página 101. Vamos a dar un momentito para que se ubiquen en la página. Bueno, ¿estamos listos? Bien, comencemos. ¿Qué tal la semana, Ale? Pues, bastante tranquila. Semana de trabajo normal, estudio normal, todo. Tareas normales. Sí. Así es. Pues yo también tuve una semana bastante normal, pero durante mis actividades en casa, porque aunque no lo crean, pues también hago oficio. Sí, todas hacemos oficio. Así es. Descubrí algo muy interesante. No sé si te ha pasado o le ha pasado a nuestros chicos en casa que les toca ponerse a llenar recipientes, porque de pronto se va el agua, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, tenemos que llenar recipientes, la pila, un barril, y tenemos otras cosas que hacer y a veces pasan accidentes. No sé si te ha pasado. Sí, me ha pasado que, por ejemplo, en mi casa tenemos una pila bien grande, porque somos bastantes, ya lo he dicho varias veces en este grado. Y decimos, bueno, vamos a abrir el chorro y vamos a hacer otras cosas. Y resulta que cuando regresamos, la pila está rebalsando. Entonces, ¿se imaginan? No debemos de hacer eso, porque el agua es muy importante y hay que cuidar. No podemos desperdiciar. Así es. Bien, entonces te voy a contar la relación que encontré mientras hacía esta actividad. De hecho, me tomé mi tiempo de ir registrando la información y todo eso. Pero bueno, le voy a ahorrar de alguna manera ese trabajo. Así es. Bien, descubrí que existe una relación entre el tiempo que permanece el chorro abierto y la altura del agua en el recipiente. Ah, interesante. Porque creo que esto me podría ayudar a más o menos tener idea de cuándo debo o ir a observar la pila y cerrar el chorro para asegurarme que no se rebalse. Así es. Nos va a permitir calcular el tiempo en la altura. La altura. La altura del agua en cada minuto. ¿Verdad? Entonces... Me interesa. Quiero verlo. Lo sé. Entonces vamos a iniciar. Tenemos una situación que vamos a resolver. Así que vamos a ir planteando nuestro analismo. Bien, te voy a hacer, Alejandra, en esta ocasión una representación de lo que me pasó con este recipiente. Esto contiene el agua que cayó en un minuto. Si gustas, te acerca para que identifiques la altura. Ah, o sea, fueron cinco centímetros los que subió el agua en cinco minutos. No. En un minuto. En un minuto. Exacto, Alejandra. En un minuto. En un minuto. Luego me pregunté, ¿qué sucede si yo duplico este tiempo? Es decir, ¿cuánto tiempo, Alejandra? El doble de uno sería dos. Ajá, es dos. Entonces, ¿qué crees que pasó con la altura cuando yo duplique ese tiempo? Me imagino que es como que yo tuviera esta altura y luego pasa otro minuto, sube, sube y llega más o menos otra vez hasta aquí. Diría que se duplica también. Porque llega, para ti llega a diez. Para mí que llega a diez. Para ti que llega a diez. Así es. Bien. Entonces, vamos planteando algunas ideas. Ahorita tenemos un tiempo, ¿de cuánto, Alejandra? Un minuto. Iniciamos con un minuto. Con un minuto. ¿Y la altura es? Cinco centímetros. La altura es cinco centímetros. Te voy a pedir que vayamos llenando una tabla que tengo por acá. Ah, ya me preguntaba yo qué era esto. Claro. Para que organicemos nuestras ideas. Por ahí. Tú me dices. Ahí, ahí, ahí. Y si no, pues, lo moveremos después. Muy bien. Nuestras cantidades que intentamos relacionar son tiempo y altura. Entonces, coloco tiempo y altura. Así es. En la primera, voy a seguir tu orden, tiempo. El tiempo es, en este caso, minutos. Minutos. No lo voy a colocar porque no cabe. Pero, altura. Del agua en el recipiente. En este caso, las unidades están dadas en centímetros. ¿De acuerdo? Bien, mi primera pregunta fue, ¿qué pasaba si duplicamos el tiempo? Si duplico el tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Pero primero coloquemos tiempo igual uno. Entonces, la altura es cinco centímetros. Así es. Ahora, si duplico el tiempo, Ale, ¿cuántos minutos serían? Chicos, ¿cuántos minutos son si yo duplico mi tiempo que es igual a uno? Dos. 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 Exactamente. Vamos a trabajar nuestra solución. ¿Qué fue lo que dijiste, Ale? Pues yo supuse que eran diez centímetros de altura. Traje el agua que corresponde a el otro minuto. A ver. A ver qué sucede. Listo. Si ves, efectivamente, la altura son diez centímetros. Es decir, si yo duplico el tiempo, ¿qué pasó con la altura? Pues fueron diez centímetros. Y la relación entre cinco y diez. Bueno, para obtener diez a partir del cinco es como multiplicar cinco por dos. Es decir, se duplicó también. También se duplicó. Exacto. Entonces, tenemos que la altura se duplica. Luego se me ocurrió que sucede si yo duplico estos dos minutos. Es decir, tendríamos cuatro minutos. Sí, pero primero voy a escribir de lo que partiremos. Para un tiempo de dos minutos, nuestra altura es... Es decir, ahorita estamos en dos minutos y la altura del agua es diez centímetros. Diez centímetros. Sí, duplico el tiempo. Cuatro. ¿Cuántos minutos tendríamos, Alejandra? Pues como duplicar era multiplicar por dos, tendría dos por dos, cuatro. Es decir, serían cuatro minutos. Sí. Voy a suponer que hay algún truco por ahí y entonces voy a dejar este en blanco. Tú se sabes, muy bien, déjalo en blanco. Cuatro. Es decir, ahora vamos a ver qué pasa en un tiempo de cuatro minutos. Teníamos dos y lo duplicamos. Tenemos cuatro minutos. ¿Va? Entonces, ¿qué crees que pasó? Veo que ya lo vas sospechando. Sí, creo que es la misma idea de tomo esa altura del agua y la coloco otra vez en el recipiente. Yo diría que andará por los veinte centímetros. Veinte, ¿por qué? Porque es... Porque hago lo mismo que aquí y entonces duplico y dos por diez es veinte. Sí. Vaya. También traje la cantidad de otros dos minutos. Con cuidado de no derramar. Y tenemos. Y si observas, efectivamente, nuestra altura es de... Veinte. Veinte centímetros. Tal como lo sospechaba. Así es. Escribe veinte. Entonces, la altura, en este caso, también se duplica. Duplica. La altura. Ahora, que ya veo que la sospecha es más grande, ¿qué tal, Alex, si me propones un número? Cierto tiempo. Y calculamos la altura. Voy a seguir con la... ¿Puedo seguir con la misma idea de duplicar o puedo cambiarlo? Puedes, de hecho, considerar no necesariamente que se duplica. Solo porque me llama la curiosidad, ¿qué podría haber ahí? Voy a suponer, bueno, quiero saber qué sucede en tres minutos. En tres minutos. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, Alejandra, ¿quiere saber cuál es la altura para... Uy, no, muy cerca. Para tres minutos. A ver, ¿ahora qué crees? Bueno, no se puede duplicar, en efecto. Sí, hoy no estamos hablando de duplicar. Así es el número, pero sí puedo decir que, por ejemplo, para pasar de uno a tres es como que multiplique por tres. Ajá. ¿Puedo hacer lo mismo con el agua? Puedes hacer lo mismo. O sea, que sería tres por cinco. Quince. En este caso, estamos triplicando. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, si triplico la altura, que era cinco, me da quince. Así es. Entonces, si triplicamos el tiempo... ¿Quién también se triplica? ¡La altura! También la altura. Empiezo a sospechar que si duplico tiempo, duplico altura, triplico tiempo, triplico altura. Exacto. O sea, todo el rato que yo pasé obteniendo esos datos, observé justamente esas relaciones entre estas dos cantidades. Si una se multiplica, por acá, por dos, ¿qué pasa con la otra, Ale? Pues, se duplica también. Luego, tú hiciste acá por tres. ¿Qué pasa con la altura? Pues, también hice lo mismo. La tripliqué por tres, la tripliqué. Así es. Muy bien. Si yo te pongo para cinco, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, estoy observando que de aquí hacia acá es el doble. Puedo, bueno, doble y triple. Cuádruple. ¡Ah! De aquí para acá, voy a hacer uno más grande. Grande. Para llegar. Y aquí, entonces, multipliqué por cinco. Por cinco. Así es. Así que, puedo hacer lo mismo para acá. Multiplico por cinco y eso sería cinco por cinco. ¡Veinticinco! Veinticinco. Muy bien, chicos. Así está fácil. Coloco veinticinco acá. Entonces, cuando tenemos dos cantidades, donde una se multiplica por dos, por tres, por cinco, por cuatro, por la cantidad que queramos, la otra cantidad también tiene la misma característica, que se ha multiplicado por dos, por tres, por cinco, o por la cantidad que se nos ocurre. Entonces, a estas cantidades se dice que son directamente proporcionales. Es decir, que entre estas dos cantidades existe una relación de proporcionalidad directa. Eso es nuevo, ¿verdad? Porque ya habíamos estudiado proporciones, que estuvimos aprendiendo a cocinar, pero ahora le estamos agregando algo más. Es decir, proporcionalidad, que ya lo sabíamos, y ahora directa. Así es. Y estamos relacionando esas dos cantidades. Entonces, ¿esto te podría permitir, a ver, el calcular el tiempo que se tardaría la pila de Alejandra en llenarse? ¿Qué creen? ¡Sí! Pues yo digo que sí, suponiendo que fuera un metro, por ejemplo, veo cuánto se tarda un minuto, y cuánto me hace falta para llegar al metro, y ya. Podría calcular el tiempo. Si quieres, lo calculamos. ¿Para un metro, en centímetros, cuánto sería? ¿Cien centímetros? Así es, cien centímetros. Cien centímetros. Y ahora... Pero esa es la altura. Ah, cierto. Voy a eliminar esto de acá. Cien. Y quiero ver cuánto se va a... Ahora queremos ver el tiempo. Tendríamos que pensar por qué número multiplicamos a cinco para obtener cien. Aunque sale más fácil de veinticinco para cien. Es cierto. ¿Y qué número sería ese? Veinticinco por cuatro es cien. Multiplico este por cuatro. Y si son directamente proporcionales, significa que voy a multiplicar también aquí por la misma cantidad, es decir, por cuatro. Déjamelo a mí. Cinco por cuatro, bueno, a los chicos en realidad. Cinco por cuatro, chicos. ¡Veinte! Sencillo. Veinte. ¿Nos ayudas a escribirlo? Es decir, que mi pila se llenaría en veinte minutos. Ah, sí, ya no tengo que estar esperando ahí a la par de la pila a ver en qué momento se llena. Así es. Pueden hacer esto, multiplicar por cuatro porque resulta sencillo. O buscar ese número que al multiplicarlo por cinco me dé cien. ¿Verdad? Entonces, nos despedimos, chicos. Gracias, Alejandra. Nos vemos en la próxima teleclase. Y no olviden realizar los ejercicios de subcuadernos de ejercicio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Adiós!